Y avanzamos con toda la información en nuestra primera emisión de CNS Noticias Tuluá. Al inicio de esta semana, el Ministerio de Salud anunció que el segundo semestre se iniciaría con la presencialidad en la educación, pero ¿cómo están preparadas las instituciones? En esta oportunidad, desde la Unidad Central del Valle, nos explican cómo se vienen reactivando en el marco de la educación el próximo mes. Ya son básicamente tres periodos académicos donde no están los estudiantes en la institución. Muy contados han venido a las prácticas en los laboratorios. En las reuniones que hemos tenido con los diferentes representantes estudiantiles, con diferentes grupos de docentes, hay una manifestación expresa, clara, de poder regresar a las aulas, de poder mantener el contacto directo y poder retomar en gran medida muchas de las actividades que se nos han quedado un poco, digamos, allí en el pintero. En las entidades educativas como las universidades, se deberá mantener los protocolos ya establecidos y hacer que se cumplan a cabalidad en cada espacio del plantel. Los protocolos ya han estado funcionando, básicamente son los que se han establecido los puntos de dispensación para la sanitización de manos, el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento, digamos, de los estudiantes y de los profesores. Con la reactivación educativa también se verán beneficiados las personas que han quedado sin trabajo debido a la no asistencia de los jóvenes a los planteles educativos. Tenemos alrededor de 25 o 30 personas que han dejado de trabajo y que tienen problemas de viabilidad. Si regresamos a la presencialidad, seguramente un grupo importante de personas van a poder retornar a su empleo, van a poder tener estabilidad económica en sus hogares y probablemente también todos estos efectos nefastos que nos ha ocasionado la pandemia. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.